Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Supermitre Deportivo, con Gabriel Anhelo. Por Mitre. Más que un esclavo vive en sus tierras, quiere tu sabio. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la mesa de galanes del Supermitre Deportivo. ¡Hola, Paula! ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Pilón? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué decís, Carlito? ¿Todo bien? Nosotros con el Pilón vamos atrás, de Lombardi y de... No, ni participamos. No, por favor. Nosotros vamos atrás. Sí, bueno, la peleamos. Vamos todos juntos. Nosotros, ustedes van adelante, nosotros dos pasos atrás. Nosotros éramos los típicos reboteros. Exactamente. Nosotros éramos como Palermo, como Luis Artime, los reboteros ahí. Segunda jugada, ¿no? Para ver si enganchábamos algo. Yo me imagino a nosotros perros de la calle. Así, todos juntos caminando. Como los simuladores, todos juntos. Claro, los salute Andi con el sauna. Claro, porque él lo sacó de ahí, ¿no? De la película de Tarantino. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Todo bien? Muy bien. Sonríe, Carlitos. Eso me alegra. Eso me alegra la noche. ¿Por qué motivo? Siempre hay un motivo para sonreír. Algo que nunca se dijo. Nunca. No, pero venía de una semana. A pesar de las tempestades, nunca pierdas la sonrisa. Nunca la entregues. Nunca entregues los ideales. Totalmente. Nunca. Aunque venga a la mano, por más jodida que sea. Totalmente. ¿Viste? Aunque te venga encargando a palo, vos siempre... No hay que ríe a las banderas. Nunca, ¿eh? Totalmente. El que no sonríe es Gallardo, ya te aviso. No, no. Ya lo vas a contar. Ya lo vas a contar. Ya lo vas a contar. Siguen las malas noticias. Hoy ha sido un día en el cual, en el mundo boca, desde las voces oficiales, se ha intentado, con escaso éxito, te diría sin éxito, minimizar, empequeñecer, diluir sobre lo que está sucediendo. Y desmentir a la prensa. Sí, por eso. O sea, se han buscado todo tipo de artilugios. La prensa inventó algo ya recurrente, cansador, y que ya nadie cree. Porque una cosa es que a veces en los debates futboleros, nosotros mismos le metamos un poquito de IVA a la cuestión, pero cuando se maneja información concreta y en donde hay, por ejemplo, riesgo de estabilidad de un entrenador, la cosa ya resulta mucho más cuidadosa y demás. A nadie se le ocurre levantarse a la mañana e inventar que van a echar a un técnico o que van a echar a tal jugador o que un dirigente de tan encumbrado como no se da bola con el entrenador. ¿Sabés dónde tiran por la borda las declaraciones de Bermúdez? O lo que vos estás planteando que quisieron hacer. Cuando los cronistas, como Carlitos, como muchos otros, hablan con los hinchas después del partido. Claro. Ahí no hay prensa que vala. La prensa ahí es nexo directo, sin opinión. ¿Qué opina de Boca? Claro. Ahí se nota que hay una inestabilidad. Pero claro. Más allá después de todo ese IVA que de estos lados muchas veces se agrega. Sí. Pero existe en el hincha de Boca una molestia. Hay algo que no le cierra al hincha de Boca. Tal cual. Exclusivamente mirando el partido. Alguno se mete con la interna del club, de la dirigencia. Bueno, sí, alguno puede hacer referencia. Pero la gente está enojada como juega el equipo. No la representa. Yo iba a ir por ese lado porque hay una cuestión estructural, digamos, que tiene que ver con las relaciones peligrosas, las relaciones cortadas, las relaciones desgastadas entre tipos que han compartido tantas cosas como Romani, como Bataglia, que no se hablan claramente. Y que eso, de manera directa, influye después en la realidad del equipo. Porque lo que dice Gustavo es lo concreto. Hacia eso IVA. Por un lado está la realidad. Lo que quieren desmentir. Lo que quieren ningunear. Lo que quieren soslayar. Román y Bataglia, por diferentes circunstancias, no sean bola. Y esto es algo que lo venimos marcando Carlos Torres, Gavianelo, Negro Bulo, Cholo Sotile, Diego Macías, todos, todos informando durante todos estos días. Y la verdad, por si alguno tiene dudas, para nosotros lo mejor que puede pasar, desde el punto de vista del impacto mediático, de que haya gente que más nos escuche, más se lean los diarios y demás, que gane Boca. Que gane Boca y que gane River. La verdad, qué sé yo, a uno como relator le encantaría hablar maravilla del equipo de Boca, que el técnico es un fenómeno, que Román pudo, su idea de fútbol, trasplantarla al equipo en un club que él empieza a dirigir. Nos encantaría que Boca salga campeón, levante copas. ¿Qué mejor? No solo para los hinchas de Boca, para nosotros también, desde los medios. Como puede pasar con cualquier equipo argentino. Pero en este caso estamos hablando de Boca. Entonces, la verdad, volver otra vez a esa disputa, a esa disyuntiva de que la prensa inventa... Y la verdad que no, qué sé yo, yo estoy medio podrido ya. Tengo los gobelinos inflados, ¿no? Porque de tantos años, escuchar a los personajes que se sacan de encima la responsabilidad. O sea, Boca es un quilombo, por diferentes circunstancias, porque no se están dando bola. A mí realmente me parece hasta insólito, y creo que Lombardi me va a entender, qué tipo como Román y Bataglia, que pueden tener más o menos afinidad, habiendo compartido lo que compartieron. Un espacio sagrado como el vestuario, no se miren cara a cara y resuelvan lo que hay que resolver. Pero lamentablemente, Pola, esta historia la vi un montón de veces. Sí, pero claro que hay diferencias. Un montón de veces en el fútbol profesional. Sí, por supuesto. Pero a mí no me deja de resultar absolutamente insólito, la verdad. Porque me parece que hay mecanismos como para que los tipos lo resuelvan de otra manera y no expongan a Boca, porque en definitiva, la inestabilidad que siente el hincha es la que afecta a Boca, a Boca como institución. A Boca a la que ponen como prioridad tanto Riquelme como Bataglia. ¿La ponen como prioridad? ¿Ponen el escudo como prioridad? ¿O es una lucha de egos que derriba todo? Y además, y desde ahí, desde ese quilombo estructural, superestructural que hay entre dos cabezas tan visibles y tan representativas como el dirigente más importante del fútbol y el técnico, está lo que dice Gustavo. Y es lo que en su momento desgastó al faro, es lo que en su momento también expuso a Miguel Ángel Ruso, más allá de estas disputas que puede haber personales, y no tan personales, y que ahora están exponiendo también al entrenador. Y es que el equipo juega mal. El otro día... El equipo juega mal. Juega mal. El otro día en la televisión, se me vino a la cabeza esta forma de graficarlo, llevándolo a otro aspecto. Si mamá y papá no se hablan en casa, si mamá y papá cada vez que se encuentran, las pocas veces que se encuentran, discuten, se pelean, después no les podemos pedir a los hijos que se porten bien en el colegio, que saquen buenas notas en el colegio, que tengan buenas relaciones, que tengan relaciones sanas con sus amiguitos en la calle cuando van a jugar. Y mamá y papá siguen sin hablarse, siguen sin solucionar las cosas, ni se divorcian, ni se arreglan, ni se sientan a tomar un café después de tantos años, como vos decías, que se conocen, que tuvieron amor en algún momento, que se abrazaron en algún momento en un gol, y no pueden solucionar sus problemas. Y hasta que mamá y papá, como vos bien decís, los dos puntos más importantes del fútbol de un equipo, que es el entrenador y el principal dirigente de ese club, el principal dirigente de ese club, el que maneja ese club, que es Juan Román Riquelme, si no solucionan sus problemas, no podemos avanzar en la solución, que es lo que la gente cada vez que sale después del partido se queja. Que el equipo juega mal, que si el doble nueve, que si el enganche, que si dos puntas, que si una punta. Eso es secundario. Lo podrían resolver un partido. Y si tu cambio, y solucionó, si Paul Fernández solucionó un partido, y se diluyó. Y el enganche, jugó a Aromolina, sí. Y Romero, pero nada dura, porque en esa estructura familiar, que es un equipo de fútbol, la estructura está dañada. La estructura está dañada desde la raíz. Y a veces sucede, muchas veces sucede, y ya te escucho, Carlitos, por supuesto. Muchas veces sucede que el fútbol, el juego, logra reparar algunas heridas que hay, o distanciamiento que pueda haber. Momentáneas. Sí, pero a veces la pelota, viste, acomoda melones. Sí, sí, sin duda los melones. Viste, yo no te doy bola a vos. Bueno, ¿quién no le va a dar bola a Lombardi, que es uno de los mejores tipos que pisa en esta tierra? Digo, no, pero pongamos un ejemplo. Vos no me das bola a mí, porque yo me porto mal, que me mando cagada como cualquiera. Este, y bueno, podremos buscar o no necesariamente caminos como para resolver el tema. Pero después hay algo, el fútbol, si vos y yo jugamos en el mismo equipo, no nos damos mucha bola, pero después, como Riquelme hacía con Palermo, y Palermo con Riquelme, digamos, tienen una instancia superior que los nuclea, bueno, Riquelme, dándole tanto pase a Palermo, se transforma en el mejor jugador de la historia de Boca, y Palermo se transforma en el goleador histórico de Boca porque recibió 200 pases de Riquelme. Porque esta es la realidad. Entonces, el fútbol te deja expuesto. El fútbol cuando, a ver, los técnicos, ¿por qué se van? Porque los equipos juegan mal, porque pierden, porque no ganan, generalmente porque no caminan, no hay funcionamiento. Entonces, el fútbol, el técnico, a ver, ¿hasta dónde influye Riquelme? ¿Hasta dónde Bataglia es permeable? ¿Hasta dónde, inclusive, entre los dos? Yo digo, ¿qué mejor que Bataglia? Para Bataglia tener un respaldo como el de Riquelme, que no existe como tal, con un tipo que lo pueda aconsejar, que le pueda recomendar, y que después Bataglia tome la decisión como entrenador que es. Ahora, Bataglia, un día pone a Vázquez con Benedetto, otro día Villa, otro día Ceballos, otro día Aaron Molina empezó a gambetear, empezó a jugar un partido, lo sacó. Listo. Romero, está agarrando ritmo, lo saca. Paul Fernández, agarra continuidad como cinco, empieza a jugar bien como cinco, lo tira a la derecha. O sea, genera desconfianza el entrenador. Vázquez hace más goles que cualquiera, lo saca primero por Orsini y tiene que hablar después cuando llega Benedetto. Y como la relación es conflictiva entre ellos, todo se profundiza. Y cada cambio, cada decisión de Bataglia, genera que no sabe si es una respuesta a los malos rendimientos futbolísticos, si es una respuesta a la dirigencia, si es darle bola a la dirigencia. Entonces, no se sabe. O si Bataglia, yo creo que con lógica, entra en un caos total, tiene tantos frentes abiertos, y los más profundos son internos, que no sabe bien para dónde disparar, no sabe bien dónde está el rival, ¿no? Y empieza como alguien que está, yo tengo la sensación, pero esto es muy personal, que está contra la pared, por el rendimiento de su equipo, por los resultados de su equipo, por la posibilidad clara de que las cosas vayan mal, como pueden ir bien, pero el temor siempre es porque te vaya mal, porque te echen. ¿Qué va a pasar si me echan? Por el futuro. ¿Voy a conseguir trabajo? Entonces, toda esa sensación que tiene en la cabeza Bataglia, lo tengo visualizado contra la pared, defendiéndose como una fiera enjaulada, tirando piña, a ver si engancha. Para todo lado. Y yo me voy a defender a mí. Sí, sí. Y bueno, ¿cómo me puedo defender con mi equipo? Pero es una situación compleja, es difícil salir indemne ante esa situación. No, es durísimo porque, podés salir, sí, pero vas a salir rajuneado, vas a salir herido, podés no salir, podés no salir. Y en el mientras tanto, podés herir a mucha gente. Sí, sí. Principalmente a Boca. A Boca, claro. Porque Boca, a la vuelta... Lo mismo a Riquelme, ¿eh? Sí, sí, obvio. No le quiero echar solamente la culpa a Bataglia en esta situación. También a Riquelme, lo veo en la misma situación, defendiéndose a veces más a él y a su gestión que pensando como alguien que piensa en el equipo. ¿Cómo puede pasar en la política nacional con este gobierno o con el anterior? Sí, sí, sí. Somos egoístas los seres humanos, en algún momento. Sí, y a veces ese egoísmo, el egoísmo, que claramente todos tenemos, aparece en los peores momentos. Claro. En los momentos que hay que tener más conocimiento. Se profundiza. Se profundiza en los peores momentos y es el egoísmo el que te lleva. Cuando necesita la unión, no aparece justamente. Vos sabés, Pola, yo los escucho a ustedes y creo que Carlitos puede tener mala respuesta, porque se habla mucho de Riquelme, de Bataglia, y no se habla tanto quizá de los jugadores. Sí. Porque digo, vos podés jugar mal colectivamente, pero también te podés diferenciar individualmente. Sí. Como quizá la Sevilla por momentos. Vos decís, es un equipo que se defiende ante, jugando, la tormenta que está viviendo. ¿Dónde está Oscar Romero? ¿Dónde está el Benedetto que te ganaba partido que en algún momento pasaba en Boca? Bueno, Carlitos creo que es el que puede tener más respuesta. Antes que hable Carlitos y diga la verdad y lo que pasa ahí adentro. Yo, con la experiencia que he visto en distintos clubes y en distintos planteles, eso puede ocurrir si el plantel está muy unido. Si es un plantel que se conoce hace mucho, que se ha jugado la vida muchas veces, y no creo que sea este el caso de Boca, por distintas razones. Bueno, pero Villa y Ceballos dentro de ese contexto intentan hacer algo diferente. Pero vos estás tirando de individualidades y yo te estoy hablando de cohesión que va más allá de las características futbolísticas y de las capacidades futbolísticas de los jugadores de Boca, que las tienen y mucho, y estoy como, creo que lo dijo, o trascendió que lo dijo Riquelme a sus jugadores, que es uno de los mejores, creo que Riquelme dijo que es el mejor plantel del fútbol argentino, podemos decir nosotros que es uno de los mejores planteles del fútbol argentino, sin ningún tipo de duda. Ahora, lo que no tienen es la historia anterior que los una, porque muchos llegaron nuevos, porque hubo algunos encontronazos, cimbronazos antes, hubo salidas, pero las rebeldías futbolísticas tampoco, Gustavo. Pero las rebeldías son individuales en este caso, no grupales. Bueno, pero a veces te ayuda... Pero existieron, pero existieron esas rebeldías individuales. ¿Cuántas veces Villa en una escapada, el partido no monumental, Villa con su rebeldía rescató un partido contra River, ni más ni menos. Villa y Ceballos hoy. Bueno, y Ceballos también. El resto, por eso digo... Pero no te alcanza, Pilon eso es una aspirina. Pero yo creo que la aspirina. Del lado de los jugadores para Viti... Yo creo que lo del Pilon es algo que yo marco, subrayo, pero... Pero es difícil. Pero es difícil que resuelva el tema del fondo. Pero aparte... La pelea que hay entre el dirigente más importante, Riquelme, encima Riquelme, es el ídolo total con el entrenador. ¿Vos te parece que a los jugadores no les llega todo ese run run? Y que los jugadores no saben mucho más cosas y más rumores que nosotros. Sí, además. Y han visto cosas mucho más de las que nosotros nos hemos enterado. Sacan conclusiones. Es difícil, Muchas veces no saben para dónde agarrar, pero te ponen un micrófono porque aparece el pulpo González y te dice una soncera, la verdad, algo que no tiene sentido, decir por decir, vieron que nosotros somos los que más ganamos, la verdad, nada, se expone a que, la verdad, con expresiones muy poco felices, ¿no? Porque también hay desasosiego, incertidumbre, y ahora qué caras más es, ¿qué va a pasar acá? ¿Para dónde va? ¿Sigue el técnico? ¿No sigue el técnico? ¿Va a venir Riquelme? ¿Y qué nos va a decir? ¿No va a estimular? ¿No va a cagar a pedo? ¿No va a bajar el micro? ¿Cómo es eso? Yo creo que la sensación de los jugadores es, acá va a pasar algo fuerte, y los coletazos nos pueden llegar a nosotros. En ese egoísmo que hablábamos hace un ratito, cada jugador de fútbol, o el plantel en sí, pero después individualmente cada jugador, piensa en sí mismo. Claro. Piensa en sí mismo. En cómo salvarse de la ola. Me tocará a mí, rojo, en su momento, cuando fue el problema de Almendra, caeré yo también por ser tan amigo de Almendra. También. Benedetto, que fue tan elocuente, y salió a defender una situación. Y si vuelve a Almendra, hoy viajaron juntos en el avión. Sí. Almendra, Benedetto, Bataglia. Sí. Y si me toca a mí, este coletazo me pega a mí. Claro, claro. Sin duda. Carlitos, algo que quieras decir. Me parece que el tema está muy espeso, y que es muy difícil, es lo que dice Gustavo, es muy difícil poder sobrevivir en un contexto así, por más jerarquía que nadie pone en duda que tienen estos jugadores, cuando vos no estás cómodo en un lugar de trabajo, me parece que eso se impone por sobre todas las cosas, más jerarquía que pueda haber, y es lo que le pasa hoy a los jugadores de Boca. Pero gustar a la selección argentina en el Mundial. No es tan cómodo. ¿Había jerarquía ahí o no había jerarquía? No es tan cómodo. Entonces, si vos no estás cómodo, no lo podés rendir. Es imposible. No hay ninguna posibilidad que vos rindas. El secreto está ahí. Para mí está ahí, y por lo que he hablado con varios de ellos, el secreto está ahí, sin duda. Y no nos tenemos que quedar exclusivamente en esos poquísimos casos, donde ante la crisis, algún jugador resolvió todo, o algún plantel. Como Boca, como traían el ejemplo de Palermo y de Riquelmey. Son casos excepcionales. En el fútbol no hay absolutos. No hay una idea futbolística que sea la que siempre trae el éxito. No hay un entrenador que siempre trae el éxito. No hay un jugador ni un equipo que siempre... Nada es absoluto. Lo único que uno puede hacer con una idea, sea de una escuela, de otra escuela, con buenos jugadores, es minimizar el riesgo o maximizar la posibilidad de victoria. Pero solamente eso. Vos agrandás la probabilidad, pero la seguridad no la tenés. Nunca te aseguras el éxito en el fútbol. Entonces, ¿se dan esos casos? Sí, Riquelmey era un fenómeno, Palermo era un goleador histórico, y sacaron adelante una situación compleja. Con un conductor extraordinario. Pero es una de mil. Con un conductor extraordinario, como Tampo Bianchi, que sabía manejar humores, tiempos, sensaciones, que sabía todo. En general no ocurre. Cuando las cosas no funcionan, en general el éxito no llega. Que sabía todo, hasta algún que otro desliz que podía dar, alguna licencia poética que podían tener los muchachos. Lógica de conductor. Exactamente. Sabiendo hasta dónde había que poner el límite, hasta dónde tenía que permitir. Una sabia conducción. Te puedo hacer un paréntesis, porque lo escuché, lo vi ayer justamente. Estaba hablando Michael Jordan, de la época de los Chicago Bulls. Y dice que en un momento, Rodman, Rodman que era el jugador rebelde del equipo, todo tatuado, en un momento donde no había tantos tatuajes, aros por todos lados, vida licenciosa, como te gusta decir a vos, Paula, en un momento le dice, no puedo más. Le dice a Phil Jackson, que era el entrenador, uno de los mejores entrenadores de la NBA de la historia, no puedo más, necesito vacaciones. Entonces Phil Jackson, ¿qué hace? No, le dice, no, 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 te tenés que ir acá. Le dice, y le dice a Michael Jordan, ¿te alcanzan 48 horas en Las Vegas? Si te doy 48 horas para que tú hagas de Las Vegas, cuando vuelves, ¿estás con nosotros a pleno? Sí, le dijo. Y Michael Jordan le había dicho, si lo dejás ir, no va a volver. Bueno, volvió y fue uno de los jugadores más importantes para conseguir otro título de, digo, en esta manera de conducir que tiene un entrenador, A veces es ceder. A veces es ceder contando también con la, si se quiere, con la complicidad del resto del plantel, que sabe que ese futbolista o ese deportista es tan determinante, que tomándose esa licencia poética vuelve. Y que si hace, y hace que el equipo triunfe, sume títulos, y si esa persona no lo deja salir, es peor tenerlo adentro. Claro. Retenido y reprimido, digamos, ¿no? Vos recién hablaste de la gente, Gustavo, y ahora vamos a escuchar algunos audios. Acaba de hablar el patrón Bermúdez en Teice Por, ¿no? Ya lo vamos a retomar. Y también vamos a retomar algo de Bataglia, que cuando le preguntaron si siente el apoyo del consejo, hizo... Firulete. ¿Se acuerdan del payaso Firulete? Firulete. Firulete. Yo me encantaba. Yo a la hora de... Era piluso y Firulete. Y Cañito, ¿no? ¿Qué pacho? ¿Estaban todos juntos en el mismo programa? No. Estaban de uno antes y otro después. ¿Sí? Entonces, hizo unas firuletes ahí Bataglia para tratar de salir bien parado, en realidad dejó después... Y la fiera enjaulada. La fiera enjaulada, no la fiera encerrada. No, diplomático. Viste que es cuidadoso Bataglia cuando habla y demás, pero a veces hay palabras que ciertos gestos, ciertos tonos, ciertos silencios que hablan mucho más que gritos elocuentes, ¿no? Pero vos hablaste de la gente. Queremos escuchar a los hinchas de boca. Tenemos ganas de escucharlo. Atente. Y no es para que se hagan un discurso de 20 minutos. Son medio minuto. Pónganle. ¿Cómo la ven? ¿Para dónde va todo esto? ¿Sí? ¿Cómo la ven? ¿Cómo se resuelve esto? 5-1-6-8-0-7-9-0. 5-1-6-8-0-7-9-0. 11-3-0-0-3-0-7-9-0. 11-3-0-0-3-0-7-9-0. ¡Ya! Llamen ya y hay una camiseta de boca que vamos a sortear en el final del programa. Gentileza de Sportline para sortear. Yo no sé si debiera decir esto, pero bueno, como uno tiene cierto grado de honestidad intelectual, yo lo tengo un gran aprecio por el patrón Bermúdez. ¿Laburaste con él? Yo laburé y no hablemos de fútbol. Claro. Un tipo muy enriquecedor al aire. ¿Viste con esa cara seria? Y muy jodón, muy divertido fuera del aire. Muy jodón, muy divertido fuera del aire. Un tipo muy amable, muy cordial. No soy amigo, pero le tengo aprecio y le agradezco ciertos gestos que él tuvo y demás. Hoy está en otro rol y con... En algún punto, ¿viste? Cuando vos vas a declarar en el juicio te dicen, a ver, usted es amigo, es enemigo, le comprenden la general de la ley porque depende el vínculo. Si vos tenés algún vínculo con el personaje en cuestión, el que está metido en el quilombo, entonces, bueno, el juez dice, sí, tomo más en cuenta menos en cuenta la declaración porque puede estar motivada en el afecto o en la bronca. Claro, no es el frío... Claro, no es un tercero. No es un tercero. Se interpreta. El juez evalúa y dice, este es amigo. Bueno, no lo puedo tomar. Lo tomo en cuenta, pero hay otros testimonios. Ok, ¿a dónde vas con esto? ¿A qué voy? A mí me pueden contar de la general de la ley porque le tengo respeto y afecto. Ah, bueno, pero el patrón habló. El patrón habló. Y es uno de los que quiso minimizar este quilombo que tiene Boca. Yo creo que es peor, que subestima en el discurso también al hincha de Boca, la inteligencia del hincha de Boca, que te digo, hasta por momentos parecía, lo escuchábamos con Charlie y con los chicos de la producción, como hasta una tomada de pelo. Sí. Cuando en un ratito lo escucha en alguna frase, porque la verdad que... Esto es fresco, ¿eh? No, no, pero era como faltarle la verdad a todo lo que se dijo en estos días. Habló hace un rato. Sí, 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 sí. Pretendiendo mostrar otra versión o construir otra versión y arrojándole, ¿viste?, alguna crítica al periodismo, jugando con la ironía. Vieron que no pasó nada de lo que estuvieron diciendo ayer, como si ayer Batalia no hubiese corrido riesgo de dejar de ser el técnico de Boca. ¿Sí? Hoy que está corriendo riesgo. Mañana ni hablar jugando. El partido con el Corinthians es la final de la Champions League otra vez para Batalia, porque si no le va bien en todo partido, andás a ver si dirige el otro fin de semana. Ahora, todos los días, minuto a minuto, corre riesgo Batalia. Y el patrón salió a hablar, ¿viste?, defendiendo los porotos del consejo, pero queriendo construir una realidad que no existe. Que no existe. Que no es la que existe y que no es la que percibe la gente, inclusive. Más allá de lo que nosotros podamos decir. Son las doce y media de la noche. Vamos a ir con el Mitre Informa primero y a la vuelta vamos a escuchar al patrón y vamos a evaluar. Lo dicho por una, por un personaje, por supuesto, que siempre da la cara, ¿eh? Porque en los últimos días el que habla del consejo. Es el que más ha hablado hace el patrón. O lo mandan. O lo mandan. Eso Carlos lo puede saber, no nosotros. Lo mandan, lo mandan. Lo mandan. Sí, obvio. Pero porque el patrón tiene cierta responsabilidad y puede... Y habla bien. Y habla bien. Habla bien. Por eso lo eligen. Es la palabra oficial del consejo en este caso. Y en un rato lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar tratando tratando de diluir ¿sí? o de minimizar la crisis y el quilombo en el que está metido Boca. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día cada media hora. Cero treinta y tres minutos. Cielo despejado en Buenos Aires. Doce grados seis décimos la temperatura. En el tractorazo de hoy no participa la mesa de enlace. Igualmente le dice al gobierno basta con los impuestos. Así lo afirmó Carlos Giannisotto de Coninagro. Por Coninagro ratificamos la posición que ha tomado el consejo de administración de Coninagro de forma unánime de no participar de esta marcha de seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora a favor de los productores y solicitándole al gobierno políticas de producción y basta con los impuestos que nos saquen el pie de encima. Y esta situación de inflación que nos lleva a... nos preocupa como todos los argentinos por el nivel de pobreza que está dejando. Esperemos que el gobierno tome las medidas rápido. Rafael Correa consiguió asilo político en Bélgica al ex presidente de Ecuador lo reclama la justicia de su país. Quito exige su extradición porque fue condenado a ocho años de cárcel por desvío de fondos y enriquecimiento ilícito. 12 grados seis décimos la temperatura 70% la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Super Mitre Deportivo en Mitre Tú tienes una carita deliciosa Escuchá, escuchá, Pablo, escuchá figura celestial Me imagino que la cantó a fútbol. Uy, la habrá cantado trepado al para avalancha. Claro. Subiste, cantale, cantalo, Anelo, cantalo, David, date el gusto compadre, dale. Igual podrían haber puesto una versión más moderna, ¿no? Pusimos la mejor que teníamos, pusimos lo mejor que tenemos, lo que estaba a mano. Podrían haber puesto una más moderna, ¿no? Hoy tocó, hoy tocó, hoy tocó con 17 músicos. A la pelota. No, muchachos, le digo, yo lo llamo por un tema porque me encontré con alguien muy importante, ¿está Filipina ahí? Sí, cómo no, acá estamos. Bueno, Filipina, agarrate. Upa. Una de las tres personas más importantes de River, de las tres personas más importantes de River, estuvo al lado mío en el recital. Ah, y bueno, palo repartido, detrás del protocolo. Y no me animo, y no me animo a decirte la persona más importante de River porque se darían cuenta quién es. Bueno. Absolutamente, sí. Entonces vamos a decir, no voy a decir nada, es decir, la persona de las tres personas más importantes de River vimos el recital de Palito Ortega juntos. Te digo que está transpirando, pilones. Tengo todo lo que va a pasar en River en junio. Epa. Uy, la po... ¿Pero cómo? No voy a ver el recital. ¿Cómo hacían? Bueno, pero qué... Escuchame, fue... Escuchame, fue... ¿Qué haces? ¿Sos vos? Sí, ¿y vos sos vos? ¿Qué haces acá? No, yo lo amo, me dice. Dale, pero nunca sabía. ¿Y vos qué haces acá? El más grande de todos. Bueno, así empezó la charla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así empezó la charla. ¿Qué va? Así empezó la charla. Al lado, justo a las siete al lado. Muy bien. Igual les voy a decir algo. Déjenme, antes de meterme con River, yo les voy a decir una cosa, pero esto lo quiero decir más allá de mi fanatismo, más allá de lo que genera. Es más, creo que Julia Porta, mi productora, que la amo a partir de hoy, creo que mañana en la previa voy a dar el lujo de mi vida, creo que mañana lo tenemos a palo en la previa de Radio... ¿Sí? No, mañana palito. Creo que mañana lo tenemos a palo creo que mañana a las tres, creo que mañana a las tres de la tarde, está palo con nosotros. Muy bien. Está palo con nosotros, Julia Porta, una productora tremenda, creo que me cumple el sueño de poder tener a palo, pero le quiero decir algo, de verdad les digo, palo tiene 81 años, y Lalo Franzen, Lalo Franzen es su mano derecha musical, es quien dirige los 17 músicos con coros que hubo hoy en el escenario. ¿Qué va? Qué va, qué va. 80, muchachos, 83 años, la energía que radia en el escenario es una cosa increíble, pero de verdad se lo digo, digo, más allá de mi fanatismo, más allá de mi admiración, 81 y 83 años. Qué personaje. El respeto que le tienen los músicos. Sí. Roque Narvaja, Axel, se subió en un momento para hacer popotitos, Juanse. Qué lindo, qué bien. Juanse estaba en la platea, lo vieron, ¿qué hace Juanse? Bueno, no te vas, no te vas, escuchame. Arriba. Dos horas, dos, pero yo quiero que ustedes tengan esto, y ahora hablamos de River, ¿eh? Sí, sí, tranquilo. Dos horas, dos horas y media, un tipo de 81 años. impresionante. Y de 83 años, muchachos. Qué malo dicho. Dos horas y media sin parar. Qué bien. Y los temas de palo son temas movilizos, en el medio, él te lo reconoce, y si yo antes hacía todos estos temas uno atrás del otro, hoy necesito frenar un poco y meter un tema melódico, una cuestión de edad. Y sí, obvio, para después bailar un poco más movido, obvio, manejan los tiempos. En un momento, en un momento lo suben a Juanse, le dan una guitarra, le dicen, tomá, y hacen popotitos, con un solo de guitarra de Juanse. Qué malo dicho. No, muchachos, le digo, qué prodigios, eh. No, 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 ya les dije, Roque Narvaja, digo, músicos de élite, músicos de élite, que lo acompañan a Palito, que lo respetan a Palito Ortega. Por supuesto, y bueno, pero todos se crearon con Palito, después le podía gustar más o menos, pero se crearon escuchando a Palito, o sea, esta, esta es la realidad, Gaby, y te digo, Charlie no fue porque no estaba bien de salud, digamos, ¿no? Si no hubiese estado ahí, uno lo que lo rescató. Si no hubiese estado Charlie ahí mismo, por supuesto con Palito, pero todos se escucharon a Palito, después de alguno, qué sé yo, en otro momento te podían decir, ah, eso es medio, este, medio cursi, lo nuestro es más pensado, más elaborado, pero en realidad en el fondo, yo creo que lo que vos viste hoy arriba del escenario, lo adoran, ¿viste? Saben que, y habrán rescatado un montón de cosas de Palito, de lo popular. Muchachos, el Luna, el Luna, el Luna Park, el Luna Park, estaba, no que explotaba, no entraba un alfiler. Y bueno, sí, son muchas generaciones. No entraba un alfiler. Son tres o cuatro generaciones. estaba reventado Luna Park, y perdónenme que insista con esto, y no tiene que ver con, este, discriminar una cuestión de edad, es valorar una cuestión de edad. al revés. No, porque por ahí, bueno, ¿qué tenés con la edad? No, les estoy mostrando cómo un tipo de 83 años y un tipo de 81 años rompieron el Luna Park hoy. Claro, bueno, porque Lalo, 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 ellos se cargan mucho en el escenario, su mano derecha, cuando yo les digo a ustedes, pongan una, una versión mucho más, este, mucho más nueva, esa versión que escuchábamos, este, cuando, cuando PIN, nos ponía, creo que PIN, no sé quién está, este, no, no, no está PIN. ¿Quién está? Está Aníbal, está Aníbal. Aníbal, está Aníbal, bueno, cuando Aníbal ponía la primera cortina, digo, era con algún que otro teclado y algún que otro instrumento. Muchachos, hoy, diez, con tres coristas femeninos, diecisiete músicos arriba del escenario. Qué válvara, qué válvara. Diecisiete músicos, bueno, un show tremendo y creo que mañana nos vamos a dar, o yo, que voy a dar, en esto voy a ser egoísta, no le voy a dejar preguntar a nadie, o sea, me lo voy a llevar para mi casa, seguramente haré la peor nota de mi vida, pero voy a poder charlar con el rey, con Palo, una cosa increíble. Ojalá nos esté escuchando alguien cercano a él, está Evangelina Divina, habla de su familia, ojalá alguien le haga llegar esto a Ortega, porque la verdad que fue maravilloso. El show que acaban de dar en Luna Park fue algo maravilloso. ¿Y sabés qué es maravilloso, Polaco? Sí. El público. Sí, bueno. Los abuelos, las abuelas y las distintas generaciones. Totalmente. Bueno, porque ahí van, los abuelos, los hijos y los nietos. Sí, sí. Atrás mío estaba el abuelo, mamá, papá, el hijo, por ahí hasta el bisabuelo. Sí. ¿Viste? Digo, todas las generaciones, y vos lo veías en la misma inédita y veías como las generaciones, el más viejito, el menos viejito, mamá, papá, que por ahí era la edad nuestra, un poquito más grande, los chicos. ¿No? Este, cómo une, cómo une, Palito, ¿no? Con su música, cómo une la familia y cómo une las generaciones, ¿no? Tal cual. Porque hay que buscar cuántos acontecimientos, Gustavo Polaco, este, lo nombro más a Gustavo porque nosotros tenemos hijos jóvenes. Claro. Y a veces nos es muy difícil encontrar puntos en común con nuestros hijos. ¿No? Cada vez nos es más difícil. Y te pones contento cuando encontrás un punto en común. Por supuesto, por supuesto. Hoy a mí, hoy a mí me pasa que me dificulta, ya ni siquiera a mi hijo no le gusta mucho viajar, ya ni siquiera encuentro puntos en común con mi hijo viajando. ¿Entendés? El de PlayStation, de TikTok, y yo mucho a ellos no le doy bola, y a estas cosas que yo le doy bola tampoco le gustan. Entonces, cuando yo veía esa hilera atrás y veía el más viejito, el menos viejito, mamá, papá, y los dos hermanitos, y vos decías, los abuelos deben tener 80, 90 años y los pibes tienen 13, 14. Y vos, estás todo el árbol genealógico de la familia que lo podés ver a palito. Y eso es algo maravilloso. Entonces vos decís que estaba Máximo, Marcelo y Nahuel. Yo no dije nada. No, vos decías el abuelo, el padre y el hijo. Nahuel jugó esta noche. No, le voy a decir una cosa. Era el único nombre de los pibes que me acordaba. Igual lo que yo les dije, igual lo que yo les dije, sin confirmar quién es, yo lo que les dije es, se sentó al lado mío esta persona importante que no voy a decir quién es, ustedes, imagínense. La fuente no se... Y las de las generaciones estaban atrás. Sí, ahí está. Que no tienen nada que ver con el mundo River. Sí. Como tantas familias que vieron recital de París Porté. Bueno, ¿tenés lápiz y papel, Felipe? Sí. Bueno. Sí, sí, estamos atentos. A ver, upa. Empiecen a hacer una bandera, gracias por todo, Julia. Ustedes dirán, eh, pero escúchame, ¿para esto llamaste? No, no. No, no, porque ya la están haciendo, esa ya hace un tiempo que la están haciendo. Sí, están en taller textil. Vamos con el principio. Más allá, más allá que River va a hacer algún tipo de intento para que Julián Álvarez se quede en River, gracias por tanto. Julián no va a seguir en River en junta. ¿Te puedo agregar algo? No va a seguir. Sí, sí. ¿Te acordás cuando contamos de aquella reunión que se dio entre Brito y Francescoli con la gente del grupo City? Sí. Bueno, ahí en esa reunión le dijeron a Brito y a Francescoli, Guardiola lo quiere en la pretemporada. Bueno, Julián Álvarez no va a seguir en River. Julián Álvarez no sigue en River. Es un hecho que Julián no sigue en River. En junio, Julián Álvarez no va a continuar más en River. Ahora, nosotros estamos hablando para reemplazar a Julián Álvarez de un nombre de dos. Castellano. Y yo le voy a decir que probablemente River tenga tres nombres y probablemente se vayan dos más. Un uruguayo pero para el uruguayo que se va o viene? El que se va. Se va. Se va. Entonces, a ver, uno de los delanteros que va a venir que Gallardo lo está esperando con los brazos abiertos es Beltrán. Ah, el de Colón. Está bien. Beltrán. Esa la facilita. Esa la facilita. Ya habíamos contado algo. ¿Te acordás, Gaby, que tiene la opción de la repesca River para recuperarlo ahora? Esa la facilita. A mitad de año lo va a tener a Beltrán. Ahora, River tiene dos delanteros. Está orejeando, tiene dos delanteros. Gallardo quiere a uno y River quiere a otro. Epa. O sea, Gallardo quiere a Castellano. Sí. Gallardo quiere a Castellano. Al nuestro. A nuestro amigo. Ok. Y volvemos nosotros con el pase. Así que le dije hoy a los muchachos le digo, traigan a Castellano. Es que porque nosotros nos representamos. Le hicimos, le hicimos, No te denotan. Te acordás, no llevamos el 1%, escúchame, no llevamos el 1% de esos, sacamos el mundial. ¿Te acordás, Gaby, cuando ayer me preguntabas por Alario y yo te decía Pero no se apure. Pero no se apure. ¿Por qué está apurado? ¿Se tiene que ir? No, para nada. No se apure. No se apure. Hay un hombre que quiere gasado, que es Castellanos. Y hay un hombre que quiere River que es Alario. Y cuando digo River, lo puedo decir con nombre y apellido y es Matías Patañar. ¿Sí? Como un hombre fuerte del fútbol. Y el mundo River quiere Alario, no estamos diciendo que lo quiere Patañar y no lo quiere nadie más. Digamos, Castellano tiene ese, no sé si la palabra es caprichito, pero tiene muchas ganas que llegue Castellanos. Y en River ve con buenos ojos esta apertura de poner de Patañar a Alario más allá de que después Alario pueda querer venir, no pueda querer venir. Pero a mí me parece que todo, todo, se puede encaminar para que Alario vuelva a la Argentina. Ahora, en esta charla lo que me decían es Sí, puede serlo, porque yo le dije tráiganlo, escucha, necesitas plata, el polaco te presta. Totalmente, no hay ningún problema. El polaco te presta. Me dice, más allá de la guita del polaco, si nosotros lo vendemos a De La Cruz, podemos hacer un intento por los dos. Aclaremos, Gaby, que River tiene el 30% de De La Cruz. Exactamente, exactamente. Pero por supuesto que el valor de De La Cruz es, y más después, y más, teniendo en cuenta que se viene el Mundial, que De La Cruz lo va a jugar, más allá de que la venta se podría llegar a hacer antes, no estamos hablando de un jugador, ¿cómo? Se tiene que hacer antes, Gaby, queda libre en diciembre. Claro, queda libre en diciembre, por eso. Es un jugador que a River le puede dejar una buena moneda. Sí, Julián Al, además, Julián Álvarez, Julián Álvarez, Julián Álvarez, Julián Álvarez, vos ya lo tenés vendido y por Julián Álvarez vas a traer a uno, y tuyo que Castellanos. Ahora, si vos vendés a De La Cruz, si vos vendés a De La Cruz, podés sumar, es verdad que en el medio alguno me puede decir, sí, pero también está la plata de Enzo Fernández, y lo ven a Enzo Fernández. No me hablaron de Enzo Fernández en esta charla. No lo van a vender ahora todavía. No me, no me, no me, yo creo, yo creo que como tiene contrato por un tiempo largo y en River, creen que Enzo Fernández puede ir al Mundial y haciendo un buen Mundial a la Argentina, Enzo Fernández vale más plata, yo no creo que hoy River esté apurado en vender Enzo Fernández. Hasta diciembre 2025 el contrato de Enzo Fernández. Ya te estoy contando, esto era entre despeinada, entre Tui Tui, Camellia Camellia, o sea, era despeinada y quién viene, y me iban a contestar y arrancaba, yo tengo fe, que todo, pero la puta Palito, pará un poco, cuando Palito hablaba, este me decía. Bueno, 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 pero hay, entonces, a ver, creo que la gran noticia es, si se va de la cruz, ojo que pueden venir los dos delanteros, ¿eh? Mira. Ojo que puede venir Alario y Castellano. Ahora, hay un delantero que se puede ir de River, que no estaba en los planes de nadie. ¿Y qué refería en Romero? Ah, sí, a Suárez no lo va a alargar si se va a Julián Álvarez. Gaby, ¿seguiría por una cuestión futbolística o porque River le llega una oferta y lo vende? Porque tiene ofertas del exterior, porque podría, vamos a decir así, para cuidar un poco, para no copiar y pegar, porque tendría ofertas del exterior. Bueno. Porque tendría ofertas del exterior. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo sé que Gallardo, después de aquel buen envión, recordemos que tiene 30 años, no es un jugador fácil tampoco de vender, pero después del envión de arranque, Gallardo lo vio bien, pero entró en un bajón importante, Gaby. Y es como que en el circuito de River... Una plaza mexicana sería una buena plaza para Brian Romero. Ah, mirá vos. Y para ganarse unos buenos mangos. No la tenía nadie. No. Mirá. Esta no la tenía nadie. La verdad, la verdad. No, no, seguro. Bueno, la verdad. O sea, salen dos, entran dos. Bueno, River se quedaría con cuatro delanteros. Se quedaría. Se entran tres. Alario. Sí. Castellano. Beltrán. Beltrán y Matías Suárez. Sí. Y bueno, la pérdida de Julián Álvarez es muy compleja de sustituir. Pero bueno, yo entre despeinada, entre camellia, entre yo tengo fe, entre la chevecha, que chabrocha la chevecha, que chichura la cabecha. ¿Viste? Entre medio metía, ¿viste? Y me devolvían. Y en otras hacían los boludos y me iban para otro lado. Y yo miraba como para decir, me dio una respuesta. Bueno. Y vamos, venimos, ¿viste? En una bailamos juntos y esas vinieron dos respuestas. Bueno. Ahí se relajaba todo, claro. Y cuando metía, cuando venía, cuando viva la vida, viva la vida, viva, ahí nos abrazábamos, movíamos la cintura. ¿Viste? Y ahí cuando decíamos viva la vida, venía un dato más. A este personaje importante, ¿no le preguntaste por el arquero de River? No. No, no. No, no, no. ¿Qué tenía que preguntarte? No, no, no. Digo porque quizá pueda aparecer algún arquero en escena en un tiempo porque Armani puede tener una oferta también. ¿Cómo puede? Todo arrancó con la preocupación o no de la posible salida de Julián. Ah, sí, bueno, claro, es el tema. A partir de ahí empezó la charla. Y sí. Y nos quedamos adelante. Estábamos, muchachos, estábamos en un recital, o sea, ahora lo digo en serio, no es que nos encontramos en un café. No, no, está bien, pero bueno. Estábamos en un recital, esta persona, esta persona estaba con, imagino que con gente familiar, amiga, no sé, no conozco, no conozco, y si conociera tampoco lo dije, lo voy a decir, pero, nada, hablamos en el recital. Sí, sí, sí. Yo creo que la gran noticia es que hoy River, si se va de la cruz, que probablemente se vaya, no es una locura pensar que puede llegar Alario y Castellanos juntos. Mirá, más Beltrán, ¿no? Que también sería una muy buena incorporación para River. La cláusula de rescisión de Alario es de seis millones y medio de euros, pero obviamente, al no jugar, se puede negociar de otra manera la salida. Bueno, yo les quería contar esta información. Muy bien, muy bien. Que me parece que es una información importante en el mundo River preparando el segundo semestre. Palo y palo con la música y con la información. Y no, sería un cambio importante en River, digamos, de los que se van, los que entran, entran, se van titulares y entran posibles titulares. Sí, igual además Gaby confirma esto que veníamos diciendo de lo de Tati Castellano con respecto a Gallardo porque ayer se dio el tema y decíamos que la obsesión del técnico si le das uno u otro es Tati Castellano. Sí, me lo reconfirmaron hoy. Gaby, y tiene que ver por actualidad sobre todo porque viste que ayer salía, bueno, pero Alario ya se puso la de River, sabe lo que es jugar en River, en River rindió y quizá era una ventaja sobre Castellano. Y el técnico de River cree que en Castellano tiene un potencial tremendo. Sí, y el entorno de Castellano cree que si se pone la camiseta de River, no este mundial obviamente, pero que la selección argentina se le puede abrir. Intuyo que Gallardo sabe cuánto le puede dar a Alario porque lo conoce, sabe cuál es el techo y cuál es el piso de Alario, lo conoce, lo dirigió, debe saber, más allá de lo que Alario puede haber generado en el exterior. Ahora, él lo que ve de Castellano me parece que me parece que cree que lo puede potenciar y que ve un futuro nueve superior a Julián Alvaro. Esto no lo podía decir. Bueno, si Gallardo lo ve con esa proyección, está bien, bueno, por eso, genera una mucha expectativa, por supuesto, verlo a Castellano. Ahora, yo te digo la verdad, más allá de que quién está primero, quién está segundo, si Gallardo, cosa que creo que lo puede lograr perfectamente, y River recupera en Alario, estamos hablando de un delantero espléndido. Yo creo que hay una pregunta, hay una pregunta interesante que Gustavo recién planteaba, que entramos y salimos y no pudimos desarrollarla, no sé si es para hacerlo hoy o para que lo hagan ustedes, en este contexto, River termina ganando, termina perdiendo, ¿no? O sea, me pregunto, porque es verdad que hay un cimbronazo muy fuerte si se te va Julián Álvarez, Gustavo. Sí, claro. El cimbronazo es muy fuerte, es muy duro, la verdad que el hincha de River no se lo imagina, es más, creo que se entristece sabiendo que Julián Álvarez se va, me parece que es un golpe duro para el hincha de River y para el mundo River en general. Ahora, si a vos te dicen, mira, se va de la cruz, porque es muy difícil retenerlo teniendo en cuenta que el contrato se vence en junio, hay que hacerlo antes de junio, y antes de perder todo lo tengo que vender. Se me va Julián Álvarez, pero, pero, viene Alario y viene Castellano. La pucha, ¿no? Y sí, y sí. Yo sabés como creo que también la novela, traeme a Alario, yo lo tengo en el plantel, lo veo, veo en qué condiciones está, como pasó alguna vez cuando trajeron a Sabiola y Aymar, que no eran jugadores que Gallardo quería. Pero no es lo mismo. No, no es lo mismo, yo lo sé, yo lo sé, pero verá que Alario, Alario, también físicamente, hay que ver cómo responde, Alario tiene una lesión. Yo no creo, no creo que Gallardo no lo quiera Alario. No, yo no estoy diciendo eso, David. No, pero digo, pero para, para, yo no creo que Gallardo diga, bueno, voy a ver qué onda con Alario. No, lo que creo que... Yo creo que lo que le pasa a Gallardo es, si tenemos que invertir en uno de los dos, hay que poner plata, hay que hacer una inversión, hay que... Tráeme lo Castellano. Sí. La prioridad, creo, haber entendido, creo haber entendido después de esta charla, que no importa con quién fue, no importa. Entendiste bien. Yo no estoy diciendo, no estoy diciendo que fue con Gallardo, porque muchos me escriben que estuviste con Gallardo, estuviste con Gallardo, no le voy a decir con quién estuvo. Pero entendiste bien. No le voy a decir con quién estuvo. Muy bien. De las tres, de las tres personas más importantes de River, bueno, una estuvo sentada al lado mío al recital. Lo que sí entendí, lo que sí entendí, es, si no se va de la Cruz, si no ingresa dinero, yo creo haber entendido que Enzo Fernández no se va en lo inmediato, eso creo que también es una noticia. Sí. Una noticia más. Me parece que Enzo Fernández no se va en lo inmediato. Y porque si se va de la Cruz, Gaby, no podés dependerte de Enzo Fernández. Claro, claro, exactamente. Yo creo que todos los boletos, lo que pasa es que estoy casi copiando y pegando. En River creen que de la Cruz es imposible de retener. Sí. Hace un año y medio que vienen tratando de negociar, sabiendo de la situación. Es imposible de retener. Todo y nada. Mirá. Es venderlo a oro, es perder todo. Con la plata que me entra de la Cruz, más la plata que tengo de Julián Álvarez, bueno, para afrontar la segunda parte de la Copa Libertadores de América, con Matías Suárez, lo tengo a Castellano, lo tengo a Matías Suárez y lo tengo a... ¿Cómo es? A Lario. A Lario. Si se me va a Brian Romero, a México, bueno, tengo algún manguito que me entra y si necesito un delantero más, lo tengo a Beltrán. Gallardo, Gaby, me parece muy de analizar las fichas y fichas. Dice, por Romero, Beltrán. Porque Romero me bajó, porque Romero me parece que ya me dio todo, Beltrán viene en ascenso. La ficha entre, bueno, se va de la Cruz, bueno, pero déjame a Enzo Fernández. Él va moviendo así las fichas para que el tablero siempre esté completo y no se le haga agua por ningún lado. No se le descompense. Claro, un volante te trae. Igual, y cuando vayas a decir lo del delantero, no es Castellano por Julián Álvarez. En realidad, quizás es más salario por Julián Álvarez, pero tiene que ver con que él ya Castellano lo quería ahora. Él lo quería en enero. Pero lo quería porque sabía que se iba Julián Álvarez. Sí, pero además porque ya él veía que Castellano le hubiera dado algo diferente al equipo. Él entiende que le puede hacer. Y aparte, me parece que Gallardo elige más a un Castellano que a un Alario porque hay una cuestión de ambición también deportiva. Castellano está subiendo. Él quiere seguir subiendo. Hay que ver a Alario en qué situación está. Si quiere relanzar su carrera o ya está haciendo un poco la plancha y... Gustavo, cada vez que viene la selección... Perdón, Gaby. Cada vez que viene la selección... Alario. Alario no termina ni siquiera yendo al banco de suplentes. Pero Alario no quiso irse del Bayern Berkusen a jugar a otro lado para ir a la selección. Ni eso lo motivó. No, no, pero las lesiones lo vienen complicando. El último año... ¿Sabés qué piensan en River? Sí. que con Alario y Castellano van a tener un plus. Que es el plus que nosotros muchas veces hablamos de Benedetto. ¿Saben los dos? Probablemente uno más que el otro y ese es Alario que teniendo un buen semestre en la Copa Libertadores de América y quizás en algún momento le ponen en un aprieto a Scaloni en tomar alguna determinación. Yo creo que esto puede ser más Alario que Castellano que no fue nunca parte del proceso. Pero saben en River que esa motivación que pueden tener los futbolistas los puede ayudar también mucho a River. Yo completo con algo que estaba diciendo en algún momento. No me para de sonar el teléfono en el quilombo que me estoy metiendo. Mirá si está escuchando el hombre. La gente te llama para seguir charlando del tema del... ¿Pero quién es el hombre? No, no. El hombre que estaba con vos en el show. Ahí está sonando. Ah, bueno, bueno. Probablemente... A ver, esperá. Ahí está sonando, mirá. Ahí está. WhatsApp. A ver. Sigue sonando, ¿verdad? Sí, me está escribiendo. Y sí, y sí. Claro, escribe porque no. El pegué y copié fue arriesgado. Sí, y me está puteando. Pero bueno, nada. Te puedo tener que arreglar. Todo... Te voy a decir la frase. Todo tal literal con un signo de pregunta. Es necesario todo tal literal. Sí, sí. Es necesario creo que ni me lo puso. podés meterle una cosita. Sacarle el... Puso. Todo, todo. Diciéndome, hijo de puta, poder de síntesis de dos, tres palabras. En un recital no encontraste diez palabras distintas a las que yo te dije. Claro, pero bueno. Pero el Gabi dijo, estoy pegando y copiando un poquito. Pero bueno. Es el problema. No, no. Me refería en algún momento se sentaron a la mesa con Gallardo. Él quería algún futbolista, Tabaré Viudés, quería algún otro. Y River quiso... Queremos traer a Saviola y a Aymar. Y bueno. Está bien. Se dieron el gusto. Sí. Bueno, por eso digo, quizá ahora en esto no es una pulseada de uno u otro. Pero Alario... Quizá como dice Gabi, son los dos. Bueno, dale, tráeme a Alario como quiere Patanian, pero tráigame a Tati Castellano como quiero yo. No, no dije como quiere Patanian. Pará, pará, pará. No dije como quiere Patanian. Digo River... River, River... No, 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 no me metas más kilómetros, muchachos. Pero vos nombraste a Matías, dijiste. Bueno, porque Matías lo conoce muy bien a Alario. Ah, perdón, perdón, perdón. Matías lo conoce muy bien. No, a mí no me preocupa que no me dejen entrar más en River porque digamos una cancha más que no me dejen entrar como para nada. ¿Cómo no te van a dejar entrar por dar información? El problema, el problema es que no me dejen entrar a un próximo recital de Palito. Ah, eso lo van a ver. Este viene al recital a buscar información y después la vende. De la charla a las 3 de la tarde que va a escuchar El País. No, no. Bueno, nada, yo creo que estamos con el tiempo cumplido ya y a mí el teléfono me sigue sonando y no quiero seguir parlando más. A mí me asombró mucho la de Romero, ¿eh? ¿Eh? Me asombró la de Romero. No, pará, ¿y la de Enzo Fernández? Esas dos... Esa es una gran noticia. Esas dos, bueno. Ese... Ese de River debe estar saltando con la alegría. Ese personaje, ese personaje con el... Yo te voy a decir una cosa, de este personaje tengo siete mensajes sin leer de WhatsApp que ni quiero abrir. Bueno, a ese personaje nos permitimos decirle al aire que se quede tranquilo porque la noticia de Enzo Fernández que se quede un tiempo más es la más feliz para el hincha de River. O sea, que ese señor aún queriendo proteger la información y ser cuidadoso le está dando una gran noticia a los hinchas de River. Que vaya a dormir tranquilo después del recital. No sé si está pensando lo mismo que vos. No, no, pero yo estoy tratando de ayudarte. Cuando... No, yo creo que no me salva yo creo que no me salva ni Evangelina, mirá. Ni Evangelina solo salve. ¿Venís el domingo? ¿Cómo? Venís igual el domingo. A resumo, ¿qué puede pasar? ¿Que te vaya a golpear a la cabina? ¿Qué puede pasar? No pasa. No, no, no. Bloqueé el teléfono. ¿Qué sé yo? No sé, no sé, no sé. No pasa nada. No sé, no sé, no sé. Bueno, yo me debo... Como palito se debe a la gente y hoy reventó el Luna Park. Sí. Yo me debo a los oyentes del Supermítico. Pero vos estás dando grandes noticias. Julián Alba ya se sabía. Te podés ir a dormir tranquilo tarareando canciones de palito. Bueno, se sabía pero lo reafirma. Qué diferente. No, está bien. A veces tiene que ver con eso de reafirmar. Filipini, no me ayude. Filipini. Gustavo, poné una morra. No me ayude más, Filipini. ¿Pero por qué? No me ayude más. Sí, sí. Vos, escuchá. Vos tenés que decir las grandes noticias de eso, Fernández se queda. Escuchá. Filipi. Filipini. Filipini, escuchá. Vos me querés un poquito a mí. ¿Me apreciás un poquito? Sí, cómo no. ¿Me querés ayudar? Bueno, hacé silencio. Por favor. No agregues una sola palabra más. Bueno, muchachos, lo sigo escuchando, ¿eh? Chau, Gaby, chau. Andá, dormí tranquilo. Andá, disfrutad. Hice tu trabajo. Nada, nada. De peinada. Cajá, cajá. Cajá. Informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cielo despejado en la madrugada de Buenos Aires, 12 grados, 6 décimos la temperatura. En el tractorazo de hoy, Aníbal Fernández dijo que las autoridades de la ciudad autorizaron el ingreso de la marcha de productores rurales. Por eso, aclaró, el Ministerio de Seguridad de la Nación se corrió del tema. Destacó que habló con su par porteños, Marcelo D'Alessandro, y agregó. Él me anotició de que habían autorizado el ingreso de los tractores, con lo cual no tenemos nada que hacer nosotros entonces. Con lo cual, vengo de estar con el jefe de la Policía Federal por otras cosas. Lo llamé a Andrés Severino, titular de Gendarmería, para instruirlo. Lo llamé a Mario Fariñón para instruirlo. Lo llamé a José Glinsky, titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, para instruirlo de lo que habíamos tomado por decisión para seguir avanzando sobre ese tema y ponerle fin a esto. No vamos a participar solamente cuidando los espacios federales como corresponden. Lo otro lo hará la ciudad de Buenos Aires con el permiso a Cotorgó, tiene el derecho, y la policía de la ciudad. Desde la oposición, el diputado Waldo Wolf afirmó que le pusieron freno a la idea del gobierno de hablar de piquetes buenos y piquetes malos. Me alegro que desde la oposición le hayamos marcado la cancha con herramientas institucionales para que no se les ocurra esta trasnochada de elegir piquetes buenos y piquetes malos. Respecto a los dichos de la vocera que dijo que la gente hace un tractorazo por las dudas, y sí, por las dudas que da su gobierno a la gente que trabaja. Nos han llenado de dudas a todos los argentinos, nadie quiere invertir en la Argentina. Tiempo Se indica para hoy, sábado 23 de abril en Capital Federal, una temperatura mínima estimada en 9 grados, la máxima en 24 con cielo despejado. 12 grados 6 décimos la temperatura, 70% la humedad. Mitre, informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar El club por club de la una. Porque vos sabés a qué hora encontrar la mejor información. Colón de Santa Fe Colón empató 2 a 2 con estudiantes y complicó sus chances de meterse entre los primeros 4 de la zona 2. Los goles del Sabalero, que estuvo siempre arriba en el marcador, los hicieron Cristian Bernardi y el Pulga Rodríguez. Mientras que para el pincha anotaron Morel y Kosciubinki, quien hizo un golazo de tiro libre sobre la hora. Con esta igualdad, el León sigue puntero con 25 puntos y Colón se ubica quinto con 16 unidades. Informó Tomás Montibelli. Independiente va a enfrentar a Rosario Central desde las 4 y media de la tarde de este sábado, en el marco de la fecha número 12 del torneo doméstico. El equipo que comanda Eduardo Domínguez viajó durante la tarde del viernes rumbo a Rosario, ya está en el hotel y este sábado por la mañana realizará unos trabajos de activación, en los que el cuerpo técnico les va a confirmar a sus futbolistas quiénes serán los 11 protagonistas que salten al campo de juego. Mientras tanto, la dirigencia del Rojo trabaja para renovar los contratos de Domingo Blanco, Carlos Benavides y Andrés Roa. Los tres futbolistas que quedarán libres a mitad de año, salvo que los dirigentes logren llegar a un acuerdo contractual para estirarlo durante los próximos 12 meses. Informó Agustín Falcón. San Lorenzo. En el entrenamiento de esta tarde, Fernando Verón confirmó el equipo con el que va a jugar mañana, desde las 12 en el Pedro Videgain, ante el patronato de Paraná. El técnico interino del ciclón mete mano otra vez, no mantiene la línea de 5 en el fondo, hará regresar al 11 a Néstor Ortigosa, quien no había viajado a Santa Fe por una contractura, y a Jason Gordillo, quien ya cumplió la fecha de suspensión, y debutará como titular el juvenil Ezequiel Herrera en el lateral por derecha. El que no va a estar es Ricardo Centurión. Si está en los concentrados, irá al banco de suplentes, pero no será titular después de aquella ausencia en un entrenamiento, ese problema lumbar que comunicó el club, y su ausencia en el partido ante Unión de Santa Fe. El 11 de San Lorenzo, Torrico en el arco, Ezequiel Herrera, Gatón y Zapata, y Nicolás Fernández Mercado. Jalil Elías, Jason Gordillo, Néstor Ortigosa, Agustín Martegani, Pocho Ceruti, y Adam Barero. Informó Diego Paulich. Racing. Racing quedó a un paso de asegurar la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga, profesional, y este domingo recibirá en el cilindro a Niels en búsqueda de ese objetivo. Fernando Gago aún no paró un equipo pensando en ese partido, pero la idea es volver a rotar y que vuelvan varios de los considerados titulares. Sigali, Mura, Insúa y Chancalay retornarían al once titular luego de haber descansado ante Patronato. Mientras que en la delantera, Javier Correa podría repetir relegando a Copetti al banco de los suplentes. Informó Matías Petrone. La semana que viene vuelve a abrir el Club por Club de la UNA en Super Mitre Deportivo. Super Mitre Deportivo. Más periodistas, más móviles, más fútbol. Hola, polaco, muchachos, ahí me abrazo a toda la mesa. Ariel 775, mis últimos tres, me gustaría ganar una camiseta de boca para mi hijo. Papá y mamá pueden estar peleados, pero en el fondo se aman. Bueno, Román y mi batalla pasa lo mismo. Tranquilo, no pasa nada. Hola, buenas noches, soy el Club de la UNA en Super Mitre Deportivo. Mi nombre es Boris, mi vena 10-10-57 y me quiero ganar una camiseta de boca. Yo creo que hay que tirar todos para el mismo lado, para adelante, y acompañar al equipo a batalla para tratar de salir de esta turbulencia. Pero bueno, yo creo que sería muy en vano echar a batalla que venga otro o que suban a la reserva, porque al fin y al cabo, en unos cuantos partidos no creo que cambien tanto, entonces. Hola, mi nombre es Domingo, mis últimos números son 3-3-9. Soy grande y hace más de 65 años que soy hincha de boca. Bataglia fue un ídolo adentro de la cancha, pero no está a la altura para dirigir a boca. Gracias, quiero la camiseta. Hola, Eduardo y equipo, buenas noches. Me habla Carlito acá de José Mármol. Tengo 74 años, hincha de boca. Yo digo que Bataglia lo que tienen que hacer es echar todos los grandes. Si no, fíjate el moralista de Di Benedetto. Los dos partidos con River en Madrid y el último, en el Monumental, pide el cambio. Y ahora la va de moralista y se la agarra con el pido Almendra. Hola, buenas noches. De Miramar, C-41, Marce. Bancamos a Boca, bancamos a Bataglia y vamos a salir adelante todos juntos. Gracias, un buen programa. Gracias a todos, gracias a todos por llamar al 5168-0790-113-003-0790. Y ustedes también nos ayudan, ¿no? Nos permite con la experiencia, el recorrido. Ahí los hinchas de Boca, socios de Boca que te dicen, yo tengo tantos años de bombonera, de Boca y tal, y pienso de tal manera. Bueno, también, por supuesto, nos resulta muy enriquecedor escucharlos cada noche. 5168-08. Metal de pata que te damos un rato más. Por supuesto, en esta ya medianoche prolongada, madrugada de sábado en el Supermite Futbolero. También, Pola, pueden aparecer los hinchas de River con toda la información que trajo Gaby. Puede ser, alguno que se prenda. 5168-0790 y si no, 11-3003-0790. Bueno, retomando el camino Boca. Claro, porque ahora si escuchamos los audios, escuchamos a Bermúdez, por ahí la gente de Boca sigue llamando. Y se desmayan también. Boca que juega en el Supermite Deportivo a las 7 de la tarde. Juega con Central Córdoba y Santiago del Estero. Sí, señor. Madre de Ciudades, con el Negro Bulo, con Gustavo Lombardi, después de la gran previa de Gaby Anelo, con Palito Ortega, con San Lorenzo Patronato, Central Independiente y tanto más. Después el Negro Bulo arranca a las 6 de la tarde y a las 7 el fútbol de Boca, ¿no? Llamamos la del equipo, Carlitos. Sí, señor. Para jugar frente a los santiagueños. Bermúdez, habló hace un rato. Es más, creo que la charla todavía no terminó. Habló hace un rato con tus buenos amigos, nuestros buenos amigos de Tecifo. Sí, claro. Bien. Dani Retamoso y compañeros. Un abrazo para Dani. ¿Quiénes estaban ahí en la mesa, te acuerdas? Sí, estaban todos. Estaba Pablito Lamedica, Joaquín Bruno. ¿Estaba Joaco? Cristian Traver. Cristian Traver. Un abrazo para Cristian. Silencioso, Cristian. Para el querido Joaquín Bruno. ¿Por quién? Joaquín Bruno porque tengo debilidad especial. ¿Eh? Gran tipo. Sí. Gran analista de fútbol y gran jugador de fútbol. Está ahí para Retamoso, por ejemplo, que la está rompiendo en las noches. Sí, claro. Bueno, fíjate, Aníbal, el audio 2 de Bermúdez. Hablando sobre los rumores de la salida de batalla. Fíjense ustedes cómo Bermúdez construye una realidad que no existe. Patrón. Ayer se vivió un día movidísimo en todos los medios y en redes se instaló algo que era verdad. Yo no tendría por qué venir a contestar porque no sé quién lo instaló. No sé con razón de qué, con qué intención. Inclusive había muchos medios barajando nombres. Y la verdad, nosotros en ningún momento hablamos de la salida del entrenador. Con Raúl y con el Chelo nos dedicamos a hacer nuestro trabajo como un día más. Había más cámaras de lo normal. Y todos preguntaban lo mismo. Y yo siempre digo, ¿por qué tenemos que hacernos cargo de algo que nosotros no instalamos? Y no entiendo por qué esos mismos medios hoy nos salen a desmentir lo que dijeron ayer. Porque si ayer era tan evidente que salía Bataglia, ¿por qué hoy nos salieron todos los medios a decir no, no se fue Bataglia? Entonces queda ahí como... Bueno, nosotros entendemos, Chicho, la verdad es Boca, es la presión de Boca, es el rating de Boca. Hemos visto varios programas que le van la cucaracha a los Tales y le dicen, hablemos de Boca. Hay que acabar. No, no, la verdad, nosotros no entramos en esa. Nosotros estamos tranquilos. También somos conscientes porque vivimos en una institución que amamos. Sabemos de las necesidades que tenemos de resultados. Sabemos que las cosas se están tomando difíciles, están tornando difíciles por los resultados. Pero tenemos fe, esperamos de que todo salga adelante y que este mal momento sea solo un recuerdo. Bueno, ahí está el patrón, la versión oficial de Jorge Bermúdez. Subestimando al hincha de Boca. No, porque no tiene nada que ver con el periodismo en esto. Contando una realidad. A ver, acláremolos tanto. En realidad, bueno, nosotros mismos, vamos a hacernos cargo de lo nuestro. Nosotros aquí planteamos que no es que lo iban a echar, pero que verían con mucho agrado que se vaya. Y que Bataglia se afirmaba en quedarse. Y que ahí había, era lo que informó Carlitos desde hace varios días. Que estaban esperando un gesto de Bataglia. Entonces, bueno, vos podés decir, nosotros no lo queremos echar. Bueno, puede ser, pero hay un contexto que va mucho más allá de eso. Pero si quiere renunciar... Hay maneras directas o indirectas. Aparte, en el final, yo creo que él, pensando en el futuro, tal vez, cercano o no, dice, bueno, también sabemos que no se están dando los resultados, como diciendo, bueno, si no se dan los resultados, no ahora, no ayer, pero tal vez mañana. Claro, como pasó con Russo también en su momento. Pará, entre paréntesis. No lo conozco al patrón, ¿no? Pero entre paréntesis. ¿Cuál es la función del patrón Mermúdez hoy en Boca, Carlitos? Ir a hablar con... No, no, pero digo, ¿qué cargo tiene? Es uno de los integrantes del Consejo de Fútbol junto al Chelo Delgado y Casine. Sale a hablar y está trabajando de eso. Sí, claro, obvio. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a poner en duda la continuidad de Bataglia si no lo echan? Digamos, él está defendiendo también su... No, pero... Está haciendo su trabajo. Pero, por supuesto, nadie lo duda, eso, Gustavo. ¿Entendés? Pero digo, pero después construye una realidad que... A mí no me gusta. Cuanto menos es cuando se ataca, cuando se menosprecia, o se ironiza... Te hubieran todo al día. Bueno, eso se puede evitar. Ahora, después como dirigente vos decís... No, como lo hizo Patrón Mermúdez, como lo hizo Víctor Blanco en su momento, como lo hizo Don Ofrio... Don Ofrio creo que no, pero lo habrá hecho... Pero vos dijiste algo clave, que es la realidad. Mirá, nosotros no vamos a hacer nada, no lo vamos a empujar, no le vamos a abrir la puerta para que se vaya. Porque es la verdad, ellos no quieren echarlo. Porque, claro, pero... ¿Qué hora se fueron de la bombonera? ¿Qué Carlito cuente? Bueno, eso, ahí me quería detener, ahí me quería detener. Ah, algo pasaba. Pero vos, Milón, vos fíjate la diferencia. Una cosa es que ellos quieran que Bataglia siga o no, y otra cosa es si quieren echarlo o no. Claro. Hay una diferencia. Que cuente Carlito que le vino en carne propia. Dale. Carlito. A ver, convengamos que éramos cuatro periodistas los que estábamos en ese momento y fuimos los únicos que fuimos testigos de la realidad. Cuando salieron dos y cuarto de la mañana Bermúdez y Ameal juntos, porque Cassini y Riquelme se fueron por otro lado, custodiados por la seguridad, los que, entre comillas, dieron la cara fue Bermúdez y Ameal, estaba Bindi. En Negro Bulos estaba yo y Emi Raddy de ESPN, éramos los únicos cuatro que estábamos en ese momento. Siempre pone la jeta el patrón, ¿eh? Pero a veces, Pola, sentís que te están tomando el pelo. Bueno. Y eso es lo que molesta cuando salen y dicen lo que dicen. A ver. Porque sale Ameal, sale Bermúdez, riéndose los dos, diciendo, muchachos, acá está todo bien, no pasa nada. ¿Qué pasó? Si no pasó nada, está todo bien, muchachos. Entonces, tampoco me tomés el pelo. Claro. Y eso es lo que molesta. Claro. Porque, y cito otra situación que, por eso, ellos obviamente se resguardan en que Riquelme es el máximo diolo de la historia de Boca y el hincha nunca se va a oponer a ellos. Y todo lo que diga Riquelme va a ser palabra santa y es más fácil siempre dudar del periodista o el que miente es el periodista. Ese es un argumento repetido. Pero, por ejemplo, y cito una situación particular que en su momento Gaby lo marcó, el día del superclásico del fútbol argentino, pero es para graficar lo que sucedió en este caso, por ejemplo. Cuando iba a ser el capitán Fabra, yo tengo las pruebas para demostrar que uno de los integrantes del consejo de fútbol fue el que a mí me dijo que Fabra iba a ser el capitán si el reglamento lo amparaba porque había sido expulsado. Y cuando uno llega al Monumental, otro de los integrantes del consejo de fútbol dice ¿De dónde inventaste esa información? Entonces, el que queda mal parado y el que queda como mentiroso es uno. Pero uno tiene las pruebas para demostrar que fue otra de esas personas el que instaló la información. Entonces, eso es lo que a veces molesta. No, por supuesto. ¿Entendés? Y la gente siempre va a respaldar a Riquelme. ¿Por qué Riquelme? No instalaron algo que no era real. Si todo el mundo sabe, y hasta el hincha de boca es el que hoy pone en duda a Bataglia como entrenador. Pero por eso. A ver, es un recurso ya a esta altura viejo hasta pueril echarle la culpa al periodismo que anda inventando cosas. Después, cierto sector del periodismo te puede gustar más o menos cómo trata la cuestión, ¿no? Exagerando, o no tanto, o minimizando. Ahora, es un hecho contundente que Román no haya hablado con Bataglia. Por más representatividad que pueda tener Jorge Bermúdez, que la tiene, o el Chelo Delgado, o Cassini, pero que Bataglia no haya hablado o Román con Bataglia en este estado de situación, con el murmullo de la bombonera tan fresco, habiéndose anunciado desde adentro que iba a haber un encuentro en la previa del entrenamiento posterior al partido. Dale, muchachos. Pero bueno, por supuesto que, como dice Gustavo Lombardi, dice, ellos trabajan en un determinado rol, ocupan determinado rol, y bueno, tienen que construir un relato como para, como para achicar los riesgos, digamos. Yo creo que fue muy cuidadoso el patrón Bermúdez, y por eso habla él y no hablan otros. Sí, claro. Porque es el elegido y es un buen ganador, porque mañana te puede decir, nosotros ese día no pensábamos en echarlo a Bataglia. Supongamos que se termina yendo a Bataglia, no importa si lo echan o no. Dice, nosotros no pensábamos en echarlo a Bataglia. Tal vez no queríamos que siguiera, pero nosotros no lo íbamos a echar. Entonces lo que dije era cierto, te va a decir, ¿entendés? Porque él fue muy cuidadoso de decir, nosotros no pensamos en echar a Bataglia. ¿Le gustaría que siga Bataglia? Porque ahí hubiera sido otra pregunta. ¿Le gustaría que siga Bataglia o preferirían que de un paso al costado? Y ahí tal vez lo pones en una incomodidad. Ponele. ¿No es raro, por ejemplo, porque lo contaban El Negro y Carlitos desde la cancha, que ningún dirigente se subiera al micro con los futbolistas, con Bataglia, en el contexto que hoy vive Boca? Alguien tiene que estar ahí. Pero, Piló. No, no, no. ¿Cómo no? A ver, el respaldo vos lo das. Aníbal, ponelo a Bataglia. ¿Qué está hablando? Retomemos a Bataglia. A ver, ¿qué piensa Bataglia del tema? Cuando se le preguntó hoy, antes de viajar a Santiago, ¿no, Carlitos? Sí. Ezeiza, aeropuerto. Ahí está. Si sentía el apoyo del consejo, ¿qué dijo Bataglia? No, no, nunca pensé en dar un paso al costado, para nada. A los muchachos y a los jugadores les dije que yo estaba a muerte con ellos, que confiaban en el plantel que tenemos, en las capacidades de cada uno, pero nunca pensé en dar un paso al costado, para nada. Sí, el tema de la conferencia, creo que no tenía ganas de hablar en ese momento, porque me iban a preguntar exactamente esto que me estás preguntando vos, pero no, más allá de eso, creo que era un momento para tener tranquilidad y para estar con los muchachos. Más allá de que, seguramente, te lo han dicho, ¿sentís el apoyo del consejo de fútbol? A ver, sentimos el apoyo de toda la gente, todos queremos lo mejor para Boca, acá lo único que importa siempre es Boca, Boca está por delante de todo y queremos lo mejor para el club, que el equipo pueda sentirse bien dentro de la cancha, sacar resultados, seguir siendo protagonista en las competencias que tenemos, tanto en torneo Copa Argentina y Copa Libertadores, que por ahora seguimos en eso y a partir de ahí crecer como equipo, que es lo que buscamos siempre. ¿Sientes el apoyo del consejo? ¿Sentís el apoyo del consejo? ¡Ey! Sentimos el apoyo de la gente. Todos son muy cuidadosos. Una buena gambeta metida ahí. Con eso, firulete. 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 Está bien. Bueno, tampoco le vamos a pedir a los protagonistas que visten carne viva y digan lo que está pasando. Esto es una guerra fría. Esto es una guerra pero fría. No hay enfrentamiento directo. No sé si fría. Pero si no, no, si fuera directa, Bermúdez y dice y sí, la verdad, bueno, estamos preocupados y Batalia hubiera dicho y sentí el apoyo del consejo. Lo siento más del agente. Digamos, lo hubieran dejado mucho más claro. Fueron por el costadito. Siguen siendo políticamente correctos o intentan serlo. Hoy el gesto era Riquelme subiendo ese charter, por ejemplo. Hubiese sido una fotografía diferente. Pero pará, si estuvieran convencidos que quieren que siga Batalia. Esa es buena. ¿Entendés? Pero mirá, acabás de decir algo muy importante, porque hay tres gestos para considerar a partir de lo que vos acabás de decir. ¿Qué hizo Riquelme después del partido con Gimnasia cuando Batalia estaba dando la conferencia de prensa enojado con el rendimiento del equipo? ¿Qué hizo? Se metió al vestuario. No, primero hizo algo... Hizo bajar a los jugadores... Ah, sí. Fue al micro, los hizo bajar del micro. Sí. ¿Qué hizo Batalia cuando se armó un quilombo con Almendra? Habló Benedetto, habló el técnico, con la decisión de Batalia tomada de separar a Almendra. ¿Qué hizo? Viajó con el plantel. ¿A mí? Riquelme. ¿Riquelme? ¿Qué dije yo? ¿Riquelme? ¿Qué hizo hoy en esta convulsión? No viajó. Son gestos. Sí, igual Riquelme no es de viajar siempre. No, no, está bien. Pero hay momentos y momentos. Cuando decidió viajar en un momento son situaciones excepcionales. Generalmente no viaja. Son tres situaciones excepcionales que en algún punto hablan. Hablan y responden a un contexto. Claro. Pero eso es una lectura, me parece, ¿no? No hay diálogo, Pola, ayer lo dijimos, no hay diálogo entre Riquelme y Batalia. No están bien las cosas. Entonces, ¿qué respaldo le va a dar a una persona con la que no hay feeling? O que no están en su mejor momento. Pasa que ellos no quieren echar a Batalia. Claro. Que no significa que no quieren pagar el costo de decir nos equivocamos y lo tenemos que echar. Exacto. Ellos no quieren echar a Batalia. Lo que no significa que quieran que siga. Exactamente. Para ellos el ciclo de Batalia está terminado después del partido con Deportivo Cali. Ah, hace rato. Después del partido en Colombia ahí dijeron esto no va más. ¿Cuántos partidos pasaron ya? Y ya varios. Lo que no se entiende es eso, ¿no? El tiempo. El tiempo que pasa. Ahí está el error. Porque Gaby los otros días decía descarnadamente como dice Anero la cosa decía bueno si vos no lo querés decíselo y listo. No prolongues esta agonía. Sí, a mí no me gusta decir esa palabra porque tiene otra connotación. Pero sí, prolongar es algo que es imposible de levantar. El tema que además después te puede quedar sin tiempo para revertir la situación. Ahí está. Porque Boca sigue jugando mal Boca sigue sin el control de su camino. Paulo dio en la clave el miedo que tiene el Consejo de Fútbol es o mejor dicho cambio el inicio. Ellos creen que todavía están a tiempo de revertir la situación. No quieren que tengan que dar un volantazo cuando Boca ya esté afuera de la Copa ya les pasó con Russo. Exacto. Les pasó con Russo. Y esto a ver o está convencido o no está convencido o le das una oportunidad y apoyás esa oportunidad o le te doy los partidos no o sea yo puedo dudar de Gustavo Lombardi técnico Gustavo qué sé yo yo la verdad veo que el equipo bla bla no mirá polaco yo veo que el equipo me puede rendir esto bueno dale vamos para adelante soy el primero que tiene que estar con él aunque yo dude soy el primero que tengo que estar con él supongamos que va a dirigir mañana posiblemente Boca saque un resultado positivo es lo más probable pero el partido clave es el del miércoles el del martes totalmente si pierde Boca supongamos que pierden de visitante en Brasil digamos algo que puede ocurrir hay tiempo después de eso porque después va a la altura por eso te digo si vos me decís diste ese partido lo perdiste ahí tomás la decisión tenés tiempo de revertirla porque después vas a la altura y si tenés la mala suerte de volver a perder claro capaz que después no tenés tiempo aunque después tengas dos partidos local ese es el tema eso es lo que yo no logro sacar no puedo meterme en la cabeza de los los que manejan el fútbol en Boca cómo están manejando la situación vamos anda con el audio uno Aníbal querido sobre Bermúdez el patrón cuando habla de si Román es parte o no del consejo o sea que cuál es el rol de Román Carlito vicepresidente pero lógicamente regula las cuestiones del fútbol también bueno dale hablando del tema Román y del por qué no habló con Bataglia en su momento ayer Román no pertenece al consejo Román es el vicepresidente de nuestra institución Román no pertenece al consejo el consejo de fútbol está conformado por Raúl Cassini Román es el vicepresidente de nuestra institución la máxima cabeza visible importante del fútbol y nuestro jefe más próximo pero el consejo de fútbol somos Raúl Cassini el chelo delgado pero es quien decide de fútbol digamos el día que se pueda contratar no para te quiero explicar si me permite yo te explico y si no pues tú lo dices y te escuchamos venga entonces cuando cuando fuimos a contratar a nuestro entrenador nos sentamos en una mesa y con mucho gusto y atención nos escuchó y nos dijo bueno muchachos mi opinión es esta ustedes que opinan y la opinión de nosotros fue y fue en ese momento vamos a ir por Sebastián Bataglia porque es la persona que nos tiene que dirigir decisión del consejo que Román dijo los apoyo los apoyo como vicepresidente hay que darle la oportunidad y Sebastián está en este momento fue nuestra decisión y ha sido nuestro acompañamiento durante todo este periodo como consejo de fútbol acerca de todo lo que pasa con Sebastián lógicamente todo de todo y cada una de las situaciones que se viven está enterado nuestro vicepresidente además Román mantiene mantiene miles de cosas chicos Román llega antes de mediodía todos los días al predio y se va a las 2 o 3 de la mañana hay muchas otras ocupaciones institucionales de logística de infraestructura de todo lo que significa el fútbol en todas las categorías que lo preocupan a Román que bárbaro bueno hay una cuestión formal que ¿cuánta lealtad? lo hablamos fuera de pero a ver hay una cuestión formal Bermúdez da la cara por Riquelme sí hay una cuestión formal que vos podés decir bueno si técnicamente no forma parte del consejo pero nuestro vicepresidente nuestro jefe inmediato y demás ahora ayer por ejemplo viendo las imágenes con la representatividad que tienen Bermúdez Cassini y el chelo para hablar con Batalla por supuesto que lo tienen ahora Riquelme estaba ahí también estaba con el mate con la ropa de boca o no la vimos sí cómo después de semejante lo que pasó en la bombonera lo que pasó con el equipo y demás entre tanto que Riquelme que de hecho vos lo contaste por un lado estaba Riquelme hablando con el plantel y por el otro lado estaba el consejo de fútbol hablando con con Batalla pero esto esto es muy fácil de dejar en offside es muy fácil es una cuestión técnica institucional es una cuestión que Riquelme decidió no hablar con Batalla porque si no ese muchacho habló yo habló con los jugadores habló con Almendra hace dos semanas entonces se quiere construir sí técnicamente puede ser que la verdad que yo la primera noticia que tengo yo pensé que también como vicepresidente era parte del consejo pero ponele que sea así ahora es una formalidad es una formalidad claro y una cosa es la formalidad y otra cosa es la realidad está perfecto que si Riquelme no tiene feeling hoy con Batalla mande a otra gente a hablar con Batalla ahora está bien lo que tal vez tenemos que analizar es si toda esta situación así que no es la ideal la cosa puede funcionar igual ¿no? ahí está el tema a la larga difícil que sea así bueno yo también lo creo lo que es recurrente generalmente y el Cholo lo dijo en su momento que Riquelme no es de participar activamente en las cuestiones conflictivas siempre delegan otra persona bueno cuando pasó lo de Guanchope Ávila el que se hizo cargo de enfrentarlo fue Cassini pero lo sé mucho con lo de Ruso Ruso se enteró por los medios que no era más el técnico de Boca Riquelme no es de dar la cara en este tipo de situaciones pero eso pasa en muchas empresas que el capo manda un tercero para decir che las malas noticias las dan otros yo de la buena yo vos te voy a decir te contrato cuando te tengo que reacar mandan un tercero la despedida la despedida de Tevez la despedida de Tevez lo tiene sentado a Meal y a Tevez y a Román en un rincón y después lo termina abrazando todo lo que quiera para las cámaras para la foto pero la realidad que en la mesa estuvo a Meal y Tevez eso se lo ganó él entonces lo aprovecha hay otra hay otra cuestión ahí Tevez es el ídolo Matario también lo es pero Tevez es el el posible o hipotético candidato y sí claro y entonces Román en un gesto y yo la verdad celebro que se hayan ido a ninguno de los dos le convenía y con este modus operandi que tiene Enrique Elme bastante ha mantenido su imagen con la gente porque si él hubiera sido el que daba todas las malas noticias y tal vez hoy la situación política y de de feeling con la gente tal vez no hubiera sido la misma en ese sentido tuvo cintura política Le quiero mandar un gran abrazo Gaucho querido le mandamos un abrazo a Coco Casales que está escuchando Marcelo que además se prende engancha y tira y tira tira data esto el otro piñón que grande Coco querido un gran hermano de la vida y de la profesión bueno después de la pausa escuchamos algunos oyentes y armamos Boca y River para el fin de semana ¿les parece? ¿están incondicionados ustedes? sí, claro y vamos a hablar del club de los lesionados que tiene River del club de los lesionados terminamos el lunes cuarta lesión muscular super mitre deportivo la carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar en Argentina se comparte todo se comparte con amigos con vecinos y siempre se comparte en familia compartí todo con una gaseosa seco porque si se comparte lo de adentro disfrutad del verdadero sabor sentite orgulloso porque en Argentina no hay otra se comparte estás a un clic de distancia de tu préstamo personal todo eso que querías ahora lo podés pagar en cuotas fijas y en pesos cartasur el préstamo fácil cartasur.com.ar préstamos rápidos y muy fáciles los mejores locales Sportline la mejor atención Sportline todo para vivir en deporte Sportline este sábado desde las 14 prendete a las transmisiones más escuchadas de la Argentina porque juega Boca juega el mejor equipo del país el comienzo del juego fue sorprendente un sueño de juventud para provocar esta anhelo pasini bulos caí milón barbi bindi y muchos más bien colocados tal vez no necesitan tanto juntos somos mitre olvidate de todo lo que sabés de jugos y probadio fruit mmm delicioso ¿no? aroma fruta recién cosechado qué frescura cuántos sabores ahora sí podés elegir Biofrut una opción natural mi nombre es Juan Brine el inventor de la ruta del brindis y comienza acá en San Juan que dan como resultado otra gran producción de vinos salud conoce más en origensanjuan.com.ar San Juan la carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar con sus nuevos productos para la construcción Sinteplast dice presente en tu obra desde el inicio del proyecto impermeabilizantes aditivos pisos decorativos selladores reparación del hormigón gruts y revoques la línea más completa de productos para obra nueva mantenimiento y renovación con el respaldo de una marca líder Sinteplast construcción confianza de principio a fin encontrános en www.sinteplast construcción punto com punto ar Super Mitre Deportivo en Mitre Hola, ¿qué tal? soy Hugo buenísimo el programa no, quería comentar el tema de esta batalla con el consejo del fútbol bueno, yo creo que está más que claro y está a la vista de todos que este consejo lo único que hace es pelearse con todo el mundo lo está haciendo desde que arrancó digamos toda esta era me acuerdo de Paul me acuerdo de los jugadores Tebe se fue por callarse la boca para no tener problema o sea, no confrontar ahí por alguien de boca y bueno y lamentablemente así no está yendo ojalá los jugadores se den cuenta que están en el mejor club del mundo y le pongan todo lo que le tienen que poner Hola Polaco soy Contrú quiero la camiseta de Boca y que se va que es de Kelma también de Boca si se va a batalla que se va que es de Kelma quiero la camiseta acá de esquina corriente soy Contrú Hola, soy Polaco Hola Polaco una gente habla Mariano García de Córdoba Capital y con respecto a la consigna pienso que es día a día si Boca gana el próximo fin de semana va a estar todo bien si pierde lo van a esperar contra Corinto si vos le parás contra Corinto se va a ir es día a día tengo la sensación que el ciclo de batalla en Boca está terminado por diferentes motivos quiero la camiseta de Boca no a 21 mi documento abrazo grande Hola, buenas noches soy José de Bahía Blanca mi último tres números son 682 quiero la camiseta de Boca y respecto a la consigna yo pienso que hay que ayudar a los batallas acá y poniendo todos un poquito batalla va a sacar al equipo adelante bueno, muy bueno el programa y José de Bahía Blanca 682 mi último teniendo el documento quiero la camiseta de Boca bien, gracias a todos qué capos son 5168-0790 113003-0790 ya sorteamos con la firma certificada del escribano Castaleira dónde está Castaleira con la firma ahí está mirá está el sello tenés el sello doble sello el sello académico del escribano 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 ¿se acuerdan ustedes de eso? no pero José hace tantos años de eso pasó mucho tiempo en las noches no te dormes ¿te acordás? ¿era de eso o era de feliz domingo? no, no ese era el escribano Pretomurfi pero a mí me parece que estaba al cantito pero también estaba al cantito ah, puede ser sí, pero después vino creo que lo retomó Portal puede ser el escribano Pretomurfi igual del bravísimo el de Portal a la noche debe tener 20 años el programa más o menos tal vez poquitito menos pensá que tenía un mono que hoy sería imponable hasta feliz domingo sí, ¿cómo no? sí, a verlo ¿fuiste? no, no fui pero porque mi colegio no iba pero lo veía todos los domingos pero no llegaste era el quinto año ¿no te tocó en esa época? pero no mi colegio estaba prohibido de ir a feliz domingo ¿que habían hecho quilombo? no, no sé no, no pero el colegio no quería ir ah, el colegio decidió no ir sí, no sé le parecía que no ahí está, mirá el salto de soldada concilio soldada ya lo hizo Gaby ¿no? en la previa charlar, sí en la tele charló ¿qué era? concilio qué personal hermoso concilio soldada un día tenemos para hablar de boca lo que era vos conducís habitualmente lo que es conducir ¿cuántas horas? en televisión desde la 1 hasta las 7 8 de la noche pero tremendo tremendo un desgaste físico y mental claro, feliz domingo Orlando Marconi y después Silvio Soldán Jorge Rossi el recuerdo para el querido Jorge pero no hay mucha gente sí, sí, sí y Palito alguna vez habrá ido a tocar sí tocó sumo feliz domingo ¿te acordás? Palito le puso música a la película de River porque el tema si bien es más grande sí claro muy de River por eso había tanta gente Juanjo Juanjo por eso había tanto bueno, acá va forma boca frente a los santiaguetios mayoría de titulares García Advíncula Aranda Rojo Sández Descansa Fabra Pulpo González que vuelve a la titularidad Paul Fernández Romero Toto Salvio otro que regresa Villa y Pipa Benedetto para jugar hoy a las 7 de la tarde mayoría de escuchame Sández Sández no es titular Aranda no es titular García no es titular Advíncula Advíncula titular Paul Fernández titular Romero titular Benedetto titular Villa titular ¿Cuántos son? 6 Sí señor 5 Está bien mayoría mayoría simple lo mejor que tiene ese tipo Igual no se sabe cuáles son los titulares en algún punto en algunos puestos necesita 7 para que sea mayoría acordate que en el fútbol con 7 para jugar presentarte mínimo 7 jugadores con 6 no podés jugar Ah ya sé pero son 6 titulares bueno ponele que son titulares en algún caso sí Rosy está lesionado ¿a quién va a poner? Está bien está bien no digo los centrales están lesionados River frente el domingo frente Atlético Tucumán transmisión del Supermite por supuesto con Gaby vas a ¿Va a Montal? Sí ¿Cómo te recibe en Montal? Te dice Gustavo querido tantos campeonatos en todos lados no tengo problema pero está tú tenemos que promover no exagere en el museo sí en el museo está la cara de Lombardi está la cara de Lombardi está la fotito están todos los datos están todos los jugadores que pasaron por la primera división y están los títulos que ganaste también hay una foto más también hay ahí de un equipo son muy pocos los campeones del mundo que jugaron en River sí como la mayoría de los equipos porque son únicos irrepetibles los campeones del mundo aquí tenemos uno de ellos no para hoy pero un día Gustavo debería hablar cómo se ganaba cosas en el conflicto se ganaban títulos dentro del conflicto pero otro día no tenés que hacer nada mañana no tenés que hacer nada dormiste todo el día Armani Herrera Díaz Martínez Casco o Gómez Enzo Pérez o Zuculini ahí tiene que ver un poquito el tema de lo físico y la edad Simón Fernández de la Cruz Suárez quizá vuelve a jugar Julián Álvarez que necesita su más minuto porque hace dos partidos que no juega Barco no todavía no no Barco lo exigieron pero todavía no tiene la alta médica así que van a esperar decíamos River tiene un nuevo lesionado Jonathan Maidana sufrió una lesión muscular en el aductor izquierdo es el cuarto en lesiones musculares Barco Pinola Quintero Perfecto Bueno que gracias por tanto Ha sido un placer por la presentación Gracias en serio un placer El ganador primero The winner is de la camiseta de Boca Hola mi nombre es Daniel de Balvanera y Boca va a salir adelante el día que se vaya al Consejo y batalla no esté nido para Boca Quiero ganarme la camiseta del Ceneise y tenemos tres números 593 Bueno hasta aquí llegamos muchas gracias se va para la camiseta para Balvanera si señor cerca algo para Carlitos listo ya está te vas a polillar o te vas a deserenar nos vamos nos vamos a dormir a dormir lo que es la juventud después apolillamos si se puede si abrazaditos carpita carpita vamos vamos Filipini esta es una gran noticia te das cuenta la noche esta es buena de verdad la noche nos invita sensaciones noticias si ustedes hubieran dicho eso dale chao supermitre deportivo más periodistas más móviles más fútbol y que no ni 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 ni